para recorrer cuatro estados cuatro estados y su espectro musical existe solo una frecuencia ciento seis punto siete FM Michoacán Aguas Calientes y todo el estado de Jalisco escucha Máxima FM más de doce millones de radio escuchas transmitiendo desde Guadalajara México nuestras siglas X H O J Escúchamos en el resto del mundo en triple W punto Máxima ciento seis siete punto FM Máxima FM todos somos música